Entonces, por mi parte, a mí me gustaría conocer más artistas que fueran capaces de generar ese sentimiento en mí. Hay otra pregunta que me suscita, todo este debate, que es ¿cómo valoráis vosotros una pieza pictórica? O sea, ¿qué parámetros o en base a qué categorizáis o definís una pieza visual? O sea, ¿qué es lo que os hace para vosotros sentir que un cuadro es bueno o no es bueno? Me parece que también iría un poco de la línea del debate, no sé. ¿Qué opinas, Fernando? Es el tema de qué es lo que nos hace pensar que es bueno o malo, es un debate como enorme y también, digamos, no es como en general el marco en el que yo me muevo. Es decir, igual que Nietzsche decía que hay que hablar de verdad y mentira en sentido extramoral, yo no me manejo un poco en esa cuestión. Esto es bueno, esto es malo. Hay formas del arte que ni me dicen nada ni yo les aporto nada. Es decir, yo me muevo desde hace mucho tiempo más bien en esas coordenadas. Es decir, hay experiencias artísticas o formas artísticas que a mí no me llevan a reaccionar ni intelectualmente ni emocionalmente ni como experiencia estética, ni me agradan ni me desagradan y por tanto entran en... Y hay muchísimas, ¿no? Ese es un campo vastísimo para mí que es aquello ante lo que yo no tengo ninguna necesidad ni de reaccionar ni de intervenir, ¿no? Y hay otras que sí que creo que tienen mucho que ver con lo que a mí me interesa y con aquello que también me interesa atacar y con aquello que me interesa discutir y es ahí donde me siento concernido, ¿no? Hay cosas que entiendo que me corresponden, que me interpelan, que me provocan, que me invocan y entonces a partir de ahí intervengo, ¿no? Y entonces, y luego ya, ahí hay que entrar a analizarlas en todos los niveles interpretativos y críticos que la obra tiene. Es decir, desde, evidentemente, partir de la experiencia de relación con la obra. Es decir, una experiencia que en primer lugar es óptica y que tiene que ver con la visibilidad y con la experiencia sensorial y estética en el sentido más básico. Y luego viene todo aquello que tú, desde la historia, desde el conocimiento técnico, desde las analogías, como decimos el otro día con otras artes, te permite configurar un campo discursivo que lo hace comprensible. Entendiendo fundamentalmente que para mí la pintura, y hoy estoy en plan discrepante con Rafael, no puede ser defendida o yo no la defiendo nunca en función de una afirmación que ha repetido en tres ocasiones o intervención anterior. ¿Qué ha dicho? Hablando de ciertas pinturas. No cabe que la abstracción es interesante porque hay un discurso conceptual detrás. Ha vuelto luego a decir otra vez que había una pintura que tenía un discurso conceptual detrás y que hay un arte que tiene, o que Ackerman tenía detrás un discurso conceptual detrás. Yo creo que es fundamental entender que la pintura, para ser valorada en un sentido o en otro, ni tiene que tener ni debe tener un discurso conceptual ni detrás, ni delante, ni a la izquierda, ni a la derecha. Es decir, la pintura tiene una dimensión estética y cognoscitiva y conceptual que no es que esté ni detrás, o sea, porque si hay un discurso conceptual detrás. Me parece que es algo que ha tenido a muchos pintores acomplejados y atemorizados, que es, coño, no tengo un discurso conceptual detrás, ¿no? No tengo un discurso conceptual. Es más, y esa falta de un discurso conceptual detrás les ha llevado a veces a ponerse unos disfraces que eran verdaderamente ridículos, ¿no? Es cuando aparece la pintura con un discurso conceptual detrás o, peor, siguiendo un discurso conceptual que va adelante, ¿no? Es decir, y pintando lo que el discurso conceptual le dijo, ¿no? Yo creo que la pintura... Hay una anécdota que cuenta Bores, que va a ver a Picasso y le dice, maestro, ¿usted podría darme alguna clave conceptual sobre la pintura o explicarme qué es la pintura? Y parece que Picasso dijo, la pintura es jodidamente difícil. Dijo solo esa frase, ¿no? La pintura es jodidamente difícil. Yo no sé pintar. A lo mejor me he dedicado también a la crítica, pero yo no sé pintar. No tengo complejo por no saber pintar, pero he sido malo con las manos en todo, salvo al baloncesto, que era, por cierto, bastante buen jugador de baloncesto. Pero en todo lo demás, no. Y en acariciar cuerpos, que soy el hombre que mejor acaricia los cuerpos del mundo, creo, ¿no? Es decir, yo transmito unas vibraciones sensuales que creo que la gente es capaz de transmitir. Pero más allá de esa pequeña broma, tengo una relación con la pintura de un gozador de la pintura, un historiador de la pintura que me he dedicado a estudiarla a fondo, y tengo con ella la relación de pasión y de análisis. Por ejemplo, una experiencia reciente, verdaderamente impresionante que tuve. Me permitieron estar solo durante todo un día en la sala barroca del Museo de Capodimonte en Nápoles, porque estaba escribiendo sobre Artemisia Gentileschi para un catálogo de Juan Francisco Casas. Estuve yo allí solo, con la sala esa que hay, Riberas, Caravaggio y Artemisia Gentileschi, solo. Quiero decir, no permitió entrar a nadie para que el profesor Castro pudiera estar allí solo. Y claro, hubo un momento en el que no me eché a llorar porque no soy tan melodramático, pero aquello era demasiado para el cuerpo. Y no había ni un discurso, no era una cuestión de si había un discurso conceptual colocado detrás, delante o al lado. Es que en la superficie de la pintura se producía algo que tenía que ver con lo estético, que es sensorial, insisto, siempre, y también cognoscitivo. Y esa dimensión que combinaba a través de toda una modelización que tenía que ver con los emblemas, con la tratadística, con la historia de la iconografía. Es decir, tú estás allí como estuve yo viendo Judith decapitando a los fernes y dices, amigo mío, esto es pintura del barroco, pero también experimentada por un sujeto contemporáneo y a su vez reformulada por un pintor actual. Pero cuando hace nada he tenido que escribir sobre Paula Arrego, sobre la que he escrito en muchas ocasiones, que la mencionaba Soriano, pues igual Paula Arrego vuelve sobre Goya y ves las obras que ha hecho sobre violaciones, sobre el cuadro La familia de Paula Arrego, ¿no? La familia de una niña allí que le ponen un cuchillo y le bajan los pantalones al padre. Pues bueno, a mí no me interesa por lo que tiene de psicoanalítico freudiano, aunque cuando yo lo interprete lo voy a introducir. Me interesa cómo pintura. Y esa especie de... que es algo que, por ejemplo, lo decía el otro día, me parece impresionante en Greenberg. Greenberg es capaz de interpretar la pintura viendo lo que la pintura tiene de sistémico y de estructural. Es decir, esa aproximación que yo hago a la pintura, que es cuál es su estructura, cuáles son las cualidades que tiene, cuáles son las características, cómo está compuesta. Y luego hay pinturas que, como digo, me sublevan y me parecen malísimas. Y además también, más allá de las dicotomías, porque estoy contigo, Rayitos, el debate de figuración, la abstracción es viejuno total. Es decir, ese debate ya no nos corresponde. Es más, es un debate que estuvo muy circunscrito a una época que yo creo que, afortunadamente, ya en los años 60 ese debate se torna obsoleto, porque el pop lo hizo saltar por los aires. Es decir, un pintor como Warhol. Warhol es tan abstracto como figurativo. Ahí están las shadows de Warhol, ahí están piezas de Warhol que son abstractas, las pinturas de orín sobre lienzo, las oxidation paintings. También el propio Rauschenberg tiene partes abstractas y otras figurativas, y otras que son serigrafías y que son fotopictóricas, y otras que son instalativas, y otras que son, como dijo Douglas Green en el fin de los museos, expanden la pintura en un sentido ya pre-postmoderno. Es decir, que hay un pintor como Richter, sobre el que yo he escrito y que también me fascina. Pues Richter es abstracto y figurativo. Va y te pinta un cuadro de una vela, como una vanitas, y pinta a una mujer con una luz que viene por la ventana, que parece un cuadro de Fermer, y va y te pinta a las Badermenhoff, hace pintura también política, y luego va y te pinta un barrido de color. Es decir, que hay una superación de ese debate. Yo creo que en muchas ocasiones cuando sale el debate abstracción-figuración, que vuelve, porque hay veces que vas y la gente te lo saca otra vez, y dices, coño, ¿dónde salen estos tíos? Pero que salen las redes, pero salen los espacios académicos. Es decir, que viene la gente con ese discurso en un debate académico sobre la pintura. El debate de pintura-fotografía, ese ya está viejunísimo, ese no vale para nada. O sea, el debate, qué sé yo, pintura flat, plana o pintura expandida, ese creo que también está superado. Por ejemplo, también la cuestión de la pintura que ha roto el marco, que es otro tema que sacaba Rafael. A mí me interesa cada vez más la pintura que se da cuenta que no tiene por qué romper el marco. Que igual que no tiene por qué tener algo conceptual detrás, tampoco tiene por qué romper el marco. Yo hice mi penúltimo libro, Estética de la crueldad, sobre el marco, pensando el marco, entendiendo que es fundamental volver a pensar el pedestal, volver a pensar el marco, volver a pensar el passepartout, volver a pensar el parergon y volver a pensar los planos mentales, los marcos mentales. Nosotros estamos aquí en Zoom y estamos en marcos, estamos enmarcados. Y yo creo que es más importante entender los marcos discursivos para si se quieren mover un poco, pero no pretender que los vamos a romper, porque a veces hay gente que no, es que este rompió el marco, ¿qué va a romper el marco? Reinscribió el marco. Entonces, a mí me interesa mucho la historia del marco como objeto y la pintura del marco y la pintura enmarcada y qué sucede dentro del marco de la pintura. A mí me interesan cada vez más, como digo, aquellos pintores, como los ha mencionado Soriano muchos, como Paula Arrego, Marlène Dumas, Martimer, muchos que han pintado figurativo, o como el propio Kiefer, que han partido de experiencias figurativas y que han conseguido revisar la pintura, que también en muchas ocasiones es un debate de historia de la pintura, porque la pintura no deja de volver sobre sí misma. Decía Barbur que la historia del arte es la historia de las miradas que se han sedimentado sobre los cuadros. Y yo creo que ese debate de la pintura repintándose, cómo vuelven los pintores unos sobre otros, cómo volvió Picasso sobre Velázquez, y cómo vuelven unos sobre Goya, y cómo también vuelve la pintura francesa sobre la escuela española en un cierto momento. Es decir, esa vuelta de unos pintores sobre otros creo que es una parte fundamental, como también sucede en la literatura. Es decir, es un campo muy, muy denso. Yo creo que es un campo que tiene, como se ha dicho, lógicas maravillosas, que cuando las vas estudiando las vas descubriendo, cómo se trenzan unas formas de pintar con otras. Y yo creo que también es que en el momento presente, como digo, hay muchísimo despliegue, y hay un gran momento de la pintura, que, como digo, es sobre todo un momento que se torna refractario cuando lo contempla las prácticas curatoriales. Porque, como digo, es más, además es que es así, hay muchas escuelas de jóvenes curators y muchos modelos de funcionar que entienden que hablar de pintura sería un reaccionario. Es decir, a mí muchas veces me ha llegado gente así, como entendiendo que yo era uno de los que tiene que haber concepto, que tiene que haber concepto, tiene que haber filosofía. Entonces me decía, no, no, la pintura... Y me hablan a mí como si yo fuera un crítico antipictórico. ¿Qué va? Si es que creo que hay pintura muy mala, como hay escultura malísima, y hay instalaciones de llorar, y hay videoarte de caerse de espaldas, y hay grafiteros que son para fusilarlos en el paredón, en el mismo en el que están haciendo graffiti, matarlos a palos. Es decir, que es que en cada práctica hay gente que es muy torpe y muy obstinada y muy patética, que tampoco ha querido pensar nada, pero no pensar para buscar un concepto, sino que son unos mediocres, como hay gente que escribiendo es deplorable, se quiere dedicar a escribir y no sabe escribir. Es decir, yo creo... Hay una cuestión que es fundamental, lo decíamos el otro día. Creo que es importante formarse hasta donde uno cree que se tiene que formar, sea en el ámbito universitario o extrauniversitario. Hay momentos en que uno necesita aprender una técnica porque cree que la necesita para hacer videos, para bailar, para cocinar, y hay momentos en que dices, vale, ya tiro yo por mi lado. Y entras tú por tu camino y encuentras tu espacio, tu respiración, tu aliento, el tono en el que te sientes seguro. Y luego te vas desafiando, porque hay momentos, que eso también os habrá pasado, que no quieres ser un maniedista, y te metes en problemas, y te planteas dificultades. Igual que un pintor a veces trata de pintar escapando del fácil hacer o del saber hacer, del savoir faire, y dice, mira, tengo que evitar ser un acaramelado, un manierista, un repetitivo, un relamido. También como escritor, yo muchas veces he tratado de escribir en situaciones raras y de tratar de ponerme dificultades y de tratar de hacerlo sin seguir el camino habitual. Y esos son los momentos acaso interesantes, ¿no? Es que uno dice, bueno, voy a sentirte provocado por algo que no te iba por el camino de siempre. Porque hay gente, y me parece maravilloso, hay artistas que han pintado toda la vida el mismo cuadro. Por ejemplo, un pintor que a mí me fascina, Morandi. Morandi, el tipo parecía que tenía suficiente con la mesa y las botellas y los vasos y pintó esa naturaleza muerta hasta el fin. Pero le encontró a eso unas variedades y unas cualidades diferenciales que es la maravilla de su poética. A mí me gusta más aquel, a mí me gustan los artistas, por ejemplo, que no son unos burócratas y que son capaces de ir a trabajar o a su estudio y en algún momento darse cuenta de que hay que hacer algo diferente porque no quieres repetirte haciéndolo siempre igual. Porque no eres un burócrata que esté matasellando cartas en una oficina de correos, ¿no? No eres Barlevi tampoco diciendo I would prefer not to. Sin que eso suponga necesariamente buscar lo nuevo porque tampoco el imperativo de lo nuevo que antes... ¿Qué artistas están haciendo algo nuevo? Yo creo que da igual. Hoy no hay por qué ser... Hoy el hacer algo nuevo no es la garantía de nada. Es decir, a mí cuando aparece algún artista joven dice yo es que hago algo nuevo. A mí me importa dos cojones. No me vengas con qué haces algo nuevo. Me da igual. Es más, a Danto, que creo que lo mencionábamos antes de empezar o en algún momento lo mencionó Soriano, Arthur Danto después del fin del arte, el fin del arte en la historia, el libro que está en el país 2, en un momento habla de que le ha escrito uno del público que es un pintor y dice que ha recibido una carta. Esa es una parte muy buena de las conferencias y que el pintor le ha dicho que él es pintor figurativo y que le interesa Caravaggio y la pintura tradicional y Danto con gran honestidad confiesa que ve la obra de ese espectador de ese que asiste a las conferencias y se da cuenta de que es un pintor extraordinario y que el problema es que él no tiene categorías, Danto, para entender lo que hace ese artista. Porque, por ejemplo, Danto es otro ejemplo de un tipo incapaz de entender la pintura contemporánea. Danto se quedó atascado en 1964 con Warhol pero cuando habla de pintura actual pues Danto creo que es bastante mediocre. Me parece que no está a la altura de casi nada de lo que comenta. Es un teórico del arte tremendamente sobrevalorado. Pero yo creo que es un problema hoy sobre todo de que cuando se acercan los teóricos a la pintura no se toman tiempo y no se ponen a estudiar. A estudiar la historia de la pintura, la pintura del presente, analizarla. Muchos se niegan a dialogar con los pintores. Si nos están siguiendo pintores saben que la mayor parte de los críticos y los curators actuales es que no quieren encontrarse. Yo he seleccionado muchas bienales. Te traen dosiers directamente y preguntas ¿por qué no me traes ningún dosier de ningún pintor? Dicen porque creíamos que no te interesaba la pintura. Así en general. Pero te traen de todo tipo de artistas y entienden que no te interesa la pintura. Ese tipo de prejuicio que es algo ese prejuicio marca sobre todo la dinámica del arte en su despliegue bienalístico. Si tú vas de bienales vas a ver que la pintura tiene un papel marginal. Si es verdad que Oscar Murillo por ejemplo el colombiano ganó el premio el premio Turner el año que se lo dieron a todos porque ese fue el año que decidieron que se lo ganaban todos a la vez que no hacían discriminación pero Vicky Neumann son pintores que en el fondo parecen que hacen algo nuevo pero no están haciendo otra cosa que la pintura de Snavel reactualizada. Quiero decir no tienen miedo a la cuestión de la novedad que ese no es el tema que no tienen prejuicios de que tengan que ser conceptuales reflexivos o estar vinculados a los debates de hoy que no sienten el espectro ni de las redes sociales ni de la fotografía ni del vídeo ni de la instalación ni del performance pero que no lo ignoran es también temible el artista que es un pintor que dice yo es que no sigo nada yo no tengo ni redes yo no veo la tele no sé qué digo pues mira pobrecillo eres un pobre desgraciado que vas como en la caverna de la pintura y no sales de ella pero a mí que una pintura tenga que tener conceptos bien si los tiene bien y si no los tiene también es decir no hay por qué tenerlos ¿qué conceptos tiene la pintura de Juan Mouslet? una pintura excelente y no es una pintura Oiminebel no es un pintor conceptual pero es que tiene que serlo Broto hay que ser conceptual Carlos León hay que ser conceptual no o sea no justifiquemos o cuando te dicen que este es un pintor muy culto bueno sí seguramente se pinta también bien o se peina bien y a lo mejor hasta sirve vino con la mano izquierda es decir lo importante es analizar la pintura y ver qué tiene esa pintura en la superficie en la que se despliega no si hay conceptos por detrás como digo por delante o por del lado ¿qué tal doctor Soriano? ¿cómo lo ves? pues antes que nada yo quiero decir que aunque estoy muy de acuerdo en que el debate entre figuración y abstracción está completamente superado los veía muy cómodos hablando únicamente de arte abstracto así que solo quise mencionarlo porque había mucha comodidad en la abstracción pero fuera de eso no creo que sea un debate en sí y también bueno sobre lo que comenta Fernando yo creo que es muy distinta la experiencia del que realiza obra con el que la ve digo es obvio pero si bien para un espectador puede no haber en sí mismo o más bien puede carecer de importancia que haya un concepto detrás de una obra o tal porque apuesta a la emotividad esa emoción de ver una obra y tal en el ejercicio pictórico creo que es recomendable al menos que si haya un ejercicio de conceptualización de algo ¿sabes? o sea yo creo que cuando la pintura trata de acercarse al arte es común no es una no es un requisito pero es común que el pintor en cuestión sea un intelectual te digo decía Paul Valery en 1923 que la riqueza ha empobrecido a la gente y creo que eso bueno sobre todo va sobre sobre lo intelectual sobre lo cultural porque partir de la emoción curioso que Fernando Castro va caminando en medio del campo a partir de la emoción en la pintura siempre está presente finalmente el ejercicio pictórico conlleva un apasionamiento que creo que es muy complicado que alguien no lo experimente durante la producción sea el estilo sea la estética que prefiera pero detrás de eso como decía por ejemplo en Picasso hay un afán de construcción de algo en los pintores manieristas igual o sea en general la pintura refleja estadios culturales y sociales socioculturales pues pero si hay un análisis y una síntesis de parte del pintor Freud tenía un concepto muy interesante que era la sublimación y él decía bueno si todo es energía erótica todo es energía sexual pero si no la sublimas entonces se queda nada más por ahí te digo yo creo que algo interesante es que qué sé yo alguien tiene una ruptura cualquiera tiene una ruptura y pinta al respecto y hay o hace una obra de arte al respecto y hay los que pintan a la pareja en cuestión apuñalándolo por la espalda los que escriben las desventuras del joven Weather ¿no? o que escriben así habló Zaratustra y con esto quiero decir que mientras más complejo sea el el creativo mientras más complejo sea el pintor tiene más posibilidades de externar no solo conceptos sino de alcanzar vetas emotivas también muy importantes ¿cuál es el gran riesgo de la beta emotiva que se puede caer en este viejo cliché que de repente parecería que cobra fuerza de que la pintura tiene que explicarse por sí misma? bueno una cosa es sentir la pintura disfrutar la pintura asimilar emocionalmente la pintura pero de que se explique por sí misma es mucho más complicado sin tener un contexto que por ahí no te interesa pero existe ¿no? también tiene que ver con pintores que tienen temas políticos yo sostengo que la pintura no tiene por qué ser política salvo cuando necesita ser política y eso tiene que ver sobre todo con el pintor el caso de Nancy Spiro por ejemplo pero en efecto no tiene por qué tener una referencia social que también se piensa que es como una obligación del pintor actual y realmente no tiene que tenerla lo que mencionaban de diferentes autores y también este riesgo de el pintor que trata de ir a otros campos porque siente que necesita abordarlos al tratar de ser un artista integral de algún modo y yo creo que uno de los casos más tristes es el performance de Rita Cabellut que creo que está realmente para el olvido y que sí deja muy mal parado a todo pues toda esa esa corriente de pintores que demuestran su ignorancia sobre otras esferas del arte que no les involucran directamente que piensan que bueno un performance es que haga algo en vivo y ya está o sea creo que tampoco va por ahí sino que hay que pensarlo y bueno volviendo a lo de la pintura expandida no veo por qué hay que ir más allá del marco creo que se puede ir más allá del marco pero no garantiza que eso vaya a ser mejor por ejemplo ahorita en el chat hay alguien que desde hace rato está diciendo que si no conocemos pintores de este año no podemos hablar de pintura del siglo XXI porque solo hablamos de pintura del siglo XX pues supongo que puede tener su razón pero no podemos decir que no hay una genealogía de algún modo o sea que no hay una relación creo que un buen pintor finalmente termina bebiendo de sus antecedentes y de repente da resultados completamente distintos el caso de más Rodko y su y bueno y su y su gran cariño por la pintura renacentista que Rodko lo menciona cada vez que puede ¿no? y digo bajo esa premisa creo que sería deseable que un pintor sea más que emotivo ni intelectual como se habla acerca de Cezanne Deleuze en el concepto de diagrama recupera una anécdota donde él dice que mucha gente piensa que los artistas y cito de memoria Deleuze son como una especie de campesinos que no saben hacer nada más utilizando así como esa terminología para decir que son ignorantes ¿no? bueno es bronca de Deleuze pero entonces él dice no lo son muchas veces es gente muy culta por ejemplo Cezanne que públicamente era así como el enfant de su generación pero también alguien que se consideraba como un poco menos culto que los demás pues que tiene correspondencias muy interesantes hablando de Platón hablando de Aristóteles y dices bueno Cezanne no le gustaba presumir de ello pero la verdad es que era un intelectual igual pues ya mencionado Dalí Picasso o sea en general esta conflagración entre el intelectual pintor creo que se requiere en ciertos momentos para que la pintura vaya más allá por ejemplo me gusta imaginarme un Fernando Castro que sepa y le guste pintar y tendríamos entonces el artista total que imaginó Da Vinci ¿no? podríamos ir por allá pero digo apostar únicamente por lo que dice el crítico creo que es peligroso para el espectador promedio pero también lo es apostar únicamente por la experiencia personal yo pienso en una pintura que cuando Rajit talks dice te haga ir más allá ese más allá sea el interés sobre la propia pintura qué significa qué qué medio se está utilizando a dónde me va a llevar qué está criticando qué no está criticando en qué medio se está refiriendo y bueno sobre esto que comentabas hace un momento de cómo evaluar una pintura creo que es muy complicado pero tristemente como maestro de pintura pues tengo que tener criterios y creo que el principal es cuál es la búsqueda del artista en cuestión qué es lo que buscas si te mueves dentro de los términos barrocos es muy sencillo porque basta con que chequeemos la técnica y aunque puedes llevarlo a temáticas extraordinarias con esa misma técnica realmente lo que estamos evaluando son criterios técnicos cómo se aplica la técnica cuál fue tu paleta cómo es que la desarrollaste y a medida que se van yendo a terrenos menos pues tradicionales se vuelve más complicado pero entonces a mí como maestro de pintura me importa qué es lo que el pintor está tratando de hacer y a través de qué medios hacerlo y te digo en ese aspecto yo no puedo porque pues a eso me dedico ya a entregarme únicamente a la emotividad porque ya tengo esa necesidad de tratar de saber más ahora a mí eso me resulta muy muy apasionante me resulta algo muy emocionante tratar de de dónde proviene cuál es el concepto que maneja porque incluso la nulidad de concepto ya es un concepto en sí mismo ¿no? y te digo bueno decía este ¿cómo se llama este autor? decía Adam Berber que el público está sediento de arte y creo que en efecto el público está sediento de arte pero hay que tener mucho cuidado de satisfacer esa sed ese hambre con algo que los haga crecer como público a mí me gusta una pintura que haga que el público se vuelva más complejo y por tanto más exigente el conformismo que no digo que nadie en esta mesa lo tenga evidentemente no pero el conformismo de algunos críticos de arte hacia cierto tipo de pintura únicamente porque es emotiva creo que habla más de ellos que de la pintura en sí mismo y puede conllevar a una pintura facilona llena de cursilería la que mencionaba Fernando acerca de de estas pinturas cursis de estas pinturas que están muy de moda en Instagram por cierto yo las llamo pintura arjonista porque para mí es como canciones de arjonas vueltas pintura es ese tipo de cursilería ligada a lo romántico y la chica que me dejó y entonces lo voy a hacer con una guitarra acústica y siento que hay ese riesgo que esa pintura es muy popular pero que no significa nada porque es realmente pintura hecha casi casi para redes o sea precisamente eso mientras que creo que la pintura que va a aportar algo tanto a la crítica como a la pintura misma como al público a veces es un poco más complicada y no por ello menos disfrutable pero requiere forzosamente que el público vaya más allá se interese más allá porque te digo bueno no sé en cuanto la pintura que mencionábamos de Paula Rego claro que se puede disfrutar pero la connotación política constante de Rego es ineludible o sea no tienes que tener el contexto político porque la misma pintura te lo da y entonces surge un fenómeno bien interesante que es la inteligencia de la pintura lo que llamaba Thomas Crowe esta inteligencia del arte pero que emana de la propia pintura se ha discutido mucho si la pintura es un medio de comunicación o no bueno puede serlo perfectamente porque conlleva su propia su propia inteligencia su propio conocimiento no necesariamente pictórico o más bien no únicamente pictórico sino que también puede englobar una enorme cantidad de información lo que lo que se podría considerar incluso pintura documental que tanto puedo saber del artista de la época del contexto del fenómeno que se está retratando a través de la pintura pues por ejemplo esto de que el único referente de las vestimentas del siglo XV son pinturas entonces lo que ahora vemos en las películas de esa época proviene de la pintura eso ya es conocimiento pero también puede ser más complejo a mí me gusta pensar en ese tipo de pintura que además del disfrute emotivo que es necesario y extraordinario aportan para la complejidad del público y creo que eso tiene que surgir de la propia complejidad del autor y ese autor que parece que de repente es muy apasionado y tal la verdad es que sí piensa mucho su obra o sea yo por ejemplo Rodko y Pollock pensaban muchísimo su obra y al final el resultado era otra cosa que a lo mejor no nos conlleva a esa idea de la reflexión pero de que la hubo la hubo el caso de las señoritas de Avignon que es muy muy gestual y cosas así pero que realmente hay cientos de bocetos previos o sea un Picasso que practica y practica hasta que sabe qué es lo que quiere o sea el proceso pictórico a nivel producción es como una serie de conceptos para retirar los que te sirven los que no te sirven más allá de que al final se transmita o no en la pieza y creo que esa perspectiva del creador también a veces se pasa por alto bueno no se pasa por alto pero se desconoce más bien porque obviamente es importante pero a veces no se conoce ok Rafael bueno claro cuando decimos que como nos enfrentamos a la obra de arte no es indudable que cuando nos enfrentamos a la obra de arte yo creo que es imposible calificar una obra de arte como buena o mala eso es una tontería como vosotros habéis dicho es imposible porque yo creo que tenemos que adentrarnos un poco más ahora con qué sensibilidad cualquier persona se acerca a la pintura y observa la pintura del tipo que sea cuál es el tipo de sensibilidad que tiene y en esto yo coincido un poco también con lo que acaba de decir el doctor Soriano un poco retomando lo que decía antes es decir que sí que desde mi punto de vista a lo mejor tiene que haber un poquito más o algo más que nos aporte en muchos casos lo que nosotros vamos a hacer es buscar referencias de esa obra de arte yo creo y buscaremos referencias en el pasado o intentaremos descubrir la originalidad que tiene el artista a la hora de realizar un tipo de pintura concreto es decir qué es lo que hace a ese artista diferente de otros o sea cuál sería el matiz que él nos aporta respecto a lo que otros ya han realizado lo que me refiero es si el artista en sí tiene un estilo personal o definitorio de su obra que nos ayude a identificar inmediatamente que es suya o no la tiene y yo creo que es un aspecto también importante que los pintores deben buscar es decir sí se habla siempre de que deben buscar un estilo propio pero yo creo que sí que es algo importante es algo definitorio de su obra no solo en pintura a lo mejor en otras he pospuesto en otras en otras disciplinas así que desde mi punto de vista es importante la sensibilidad con la cual cada persona que se acerca a un museo o a ver una exposición se enfrenta realmente a la obra pictórica y que es lo que la obra le puede llegar a transmitir puede ser simplemente una experiencia en la cual oye te gusta te agrada porque es bonito pero a lo mejor como decimos la obra te dice algo más o tiene algo más que comentarte o algo más que decir en el chat hay gente que nos pregunta porque dice que estamos hablando solo de pintores viejunos que si nos hemos quedado en el siglo XX y que no hablamos de pintores del siglo XXI entonces voy a decir unos cuantos que a mí me gustan y que me parecen interesantes tanto extranjeros como españoles voy a decir cinco que tengo aquí anotados pero tampoco la especialidad y hablo un poco sobre cada uno de ellos yo ya comenté en un debate que nosotros hicimos que me gusta bueno a mí me gustan las pinturas que hace el doctor Soriano debo confesarlo porque yo he visto algunas en la red y sinceramente sí me transmiten a mí cierta cierta bueno cierto rollo ahí con esa juventud que parece que está un tanto melancólica pero bueno empezando con este tema yo había hablado de había hablado de Montián y Rosenblom que me gustan a los cuales por ejemplo aquí en España el Musac de León les dedicó una exposición y ellos hablando del tema de la juventud también y de la de la pasividad o de cómo la juventud pues había se lo habían dado todo hecho y entonces era una juventud excesivamente aburrida y que no tenía motivaciones y todo este tema de las diferentes generaciones sabéis que van pasando y que realmente pasan o sea generación X generación Z generación Y generación Millennial generación o sea todas van pasando y todos se van haciendo adultos y finalmente se van colocando y bueno pues esa gente sale adelante que pensamos en muchos casos que esas generaciones no valen para nada pero el caso es que sí el caso es que por supuesto que la vida sigue para cada uno de ellos a mí me gusta también Elizabeth Payton que es una pintora sobre todo en los tipos de retratos que hace porque yo creo que penetra psicológicamente en los personajes y que me gustan los retratos que hace Elizabeth Payton que muchas veces ha pintado a la gente famosa como los príncipes estos de Inglaterra y gente así o famosos desde el Unido pero yo creo que es capaz de penetrar psicológicamente y me gusta me llama la atención hay un pintor italiano también que se llama Nicola Berlato que a mí me gusta por el ambiente que da a sus obras sobre todo el ambiente histórico en el cual se puede apreciar en muchos de sus trabajos tiene un dominio de la técnica excelente sobre todo a la hora de representar el cuerpo y la manera que tiene de representar el cuerpo pues a mí me gusta me llama la atención aparte de que podamos hacer una lectura histórica de muchas pinturas y por ejemplo voy a decir un par de artistas españoles esto sin desdeñar absolutamente a nadie que no se me enfade ningún artista español ningún pintor ningún pintor español tuve la oportunidad y le pedí a Fernando algo de bibliografía sobre el tema del fantasma que probablemente me la dio y bueno estoy muy agradecido por ello la verdad porque tenía que escribir un texto para una revista sobre el tema del fantasma y el espectro y todo esto con el artista José Luis Serzo entonces esto me ha dado la oportunidad de integrarme un poco más en la obra de este artista que yo bueno Serzo yo creo que es un pintor realmente él es pintor aunque también si queréis podemos apreciarlo como un artista total porque en muchos casos pues realiza instalaciones tiene esculturas o incluso introduce vídeo en su obra pero el ambiente surrealista que tienen muchos de los trabajos la vertiente imaginativa que aporta en cada uno de sus trabajos y todo lo que tiene que ver por ejemplo con lo popular o bien con bueno pues con la magia en sí o con el transportarnos a diferentes mundos me llama la atención me gusta además con una historia en la cual o sea el cuento de una historia por detrás siempre tiene una base narrativa a partir de la cual va desarrollando su trabajo desarrolla sus pinturas y luego quiero señalar un artista también que se formó aquí en la Universidad Salamanca que se llamó Walonso que trabaja en Madrid ¿vale? trabaja en Madrid y entonces aunque él es pintor pero también realiza diferentes tipos de instalaciones o incluye vídeo en sus obras y me llama mucho la atención porque yo creo que es capaz de generar en sus pinturas en blanco y negro en blanco y negro es que estoy mirando porque yo tengo una suya aquí ¿vale? tengo una aquí en el salón de mi casa que habla sobre temas de medios de comunicación pero bueno yo creo que en sus pinturas él es capaz de generar bastante angustia y ha tratado temas que tienen que ver con la película de psicosis por ejemplo con la dirección de Alfred Hitchcock o bien bueno pues como en la última exposición que él ha presentado en la cual realmente cuando tú vas sientes una angustia tremenda delante de los cuadros y de las instalaciones de vídeo que él que él realiza nos pueden gustar más menos ya os digo podemos citar muchos más por supuesto que sí pero bueno es por dar algunos ejemplos para que vean para que la gente vea que también podemos fijarnos en artistas que están trabajando en este momento y que nos pueden llamar la atención y que en este caso son pintores o sea yo creo que podríamos definirlos como pintores aunque algunos a lo mejor incluyan algunas 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 otras disciplinas en sus en sus obras como decimos como Serzo por ejemplo o Wallons bueno vale muy bien no está nada mal para toda la gente que quiera tener un poco de documentación y quiera tener un poco ahí de no no están bien yo me he apuntado también algunos luego luego los compartiré o bueno los voy a compartir mejor ahora rápido y así a Daniel Richter que me gusta muchísimo los hermanos Chapman tiene también obra gráfica que es muy buena hay un artista urbano que a mí me gusta que se llama Sam 3 que trabaja mucho como con sombras con figuras planas en negro Jonathan Messe que es un bad painter que te cagas o sea pinta como el culo pero es que a mí me encanta el bad painting o sea todo lo que es el el outsider art etcétera a mí me gusta muchísimo Alberto Ellen que va un poco también en la línea de Messe y luego por último diría Butzler Andrea Butzler que también va un poco en la misma línea también que Messe que Messe o Ellen aunque Ellen yo creo que es más experimental o sea es alguien que le gusta más experimentar etcétera y vale luego hay otro otro artista que me gusta muchísimo muchísimo que este es creo que no es muy conocido fuera del ámbito del outsider art que es Anka Sapura no sé si os suena pero es un hombre de Indonesia que por ejemplo cuando hablo de de artistas que se salen un poco de lo que es el marco que entendemos normalmente del arte de la pintura etcétera yo lo que recomendaría a todo el mundo que nos esté viendo es que se vayan al Museo Quai Branly de París de París de París Gracias.